Música 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 Ok, ok, esta hue... ¡Ah, para, 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 para! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, todos los otros son diferentes, po, hue No, oh, 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 oh Ya empezamos Ya empezamos, no, no entramos ahí Jajaja Oh, mira aquí tres, caerse, po... Oh, que huea Oh, tante... ¡Pero no! ¡Ooo, que aí, huleao! Ah, toma, huleao Toma, agarreo, huleao ¡No! Me piti a Claudio y me piti a mi mismo en el proceso Buena, buena, buena Bueno, intento matar un huleao, me muero siempre yo, we Pero, weon Oye, como... Soy Optimus Prime No sé cómo manejo el auto, ¿cuál está en el aire, güey? ¡Controlín! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡No, me maté! ¡No se va a alguien! ¡No me choquen, no me choquen! No puedo pasar la primera parte, ¿eh? ¡Oye, hueá lespo! ¡Controlín! ¡Controlín, chief! Para levantar o bajar la cabeza... ¡Puta la hueá, la conch de tu madre! ¡Oye, esta hueá es más lenta que Río de Caca, hueá! ¡Porque yo soy Optimus Prime! ¡Oh, pato de mierda! ¡Yo soy el pigles! ¡No fue mi intención! ¡Oh, pato, pato! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasar la primera ronda! ¡Povers! ¡Chico! 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 ¡No puede caer, huevón! ¡No! ¡Noooo! ¡Pigles, pigles, pigles! ¡Pigles, pigles, pigles! ¡Pigles, pigles, por favor! ¡Iba primero, güey! ¡No, no te pases, pigles! ¡No, no te pases, pigles! ¡Me tampoco, chico, madre! Ok. ¡Mata a ese huevón! ¡No, no, no! ¡Mira eso, huevón! Objetivo, listo! ¡Coto! ¡Rolando, Rolando, pasa! ¡Rolando, pasa! ¡Rolando, pasa! ¡No puedo jugar! Ok. ¡No puedo jugar! Ok, no llegué. ¡Paro, paro, campeón! ¡Ohhh! ¡Ok, no llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No llegué! ¡Maten a ese huevón! Ok, yo me voy. ¡Buena, bueno! ¡Buena, Claudia! ¡Buena, Claudia! ¡Buena, Claudia! ¡Buena, Claudia! ¡Cuidado, x3! Ok. ¡Buena, Rolando, Rolando! ¡Buena, Rolando! ¡Buena, Rolando! ¡Toma, Miti, culiao! ¡Pero! 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 ¡Pero, no se puede jugar! ¡Pero, vamos a ir por la orilla! ¡No! ¡No! ¡Huevón! ¡No! ¡Huevón, güey! ¡No! ¡Chupen! ¡No! ¡No! ¡NoON! ¡Ooo! ¡No! ¡Non! ¡� AFANCHE! Ok vamos todos de vuelta Vamos todos de vuelta Voy a hacerlos mierda Uy este auto vale pero por neto En el aire huevon ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Entra! ¡Oh! ¡Está muerto! ¡No me maté! Por el pico todo Me maté Ok marcha atrás ¿Aló? ¿Se me huyo? ¡Buena buena! ¡Oh! ¡Claudio culiao! Analsi 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 ¡Pero perdon! ¡Puta culiao! ¡Chu que culiao! ¡Puta miti culiao! Ok no me choquen No me choquen ¡Puta carrero hijo de peda! ¡Uuuh! Casi paso del lado ¡Buena mi mi boy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ok esta es Ok esta es No se repasaron conmigo ¡Puta conmigo! ¡Uuuh! 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 ¡Delivere de camiones con chutumare! ¡Uuuh! ¡Déjeme pasar! ¡Por favor! ¡Chinipan por favor! ¡Chinipan por favor te lo pido! ¡No! ¡Chinipan por favor! ¡Noooo! 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 Ok ¡AH! ¡Ah! Me pude tanto de mierda que te tocó a la muerta! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Alto la mierda! ¡Nooo! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuu! ¡Noooo! ¡Fuck! ¡No! ¡Culeao! ¡Uuu! ¡Buena Rony, Culeao! ¡Buena Rony, Culeao! ¡Culeao! ¡Aaah! ¡No me lo paga! ¡No me choqué! ¡No, hijo de perra! ¡No! ¿Cómo hago papá? ¿Cómo hago papá? ¡Buena! ¡Me muero! ¡Me muero cualquier momento! ¡Con el control para atrás! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡De Rony, Culeao! ¡Supido, weón! ¡Una ambulancia viene! ¡No! ¡Pero, weón! ¡Ahora voy! ¡Derecho! ¡Basta, basta! ¡De girar! ¡Y no alcance a llegar! ¡Qué raro! ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡Claude, ponche tu marico de la gran puta, Culeao! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! 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 ¡En el aire, weón! ¡No! ¡Uuuh! 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 ¡Este auto culeao! ¡No me lo puedo sacar de encima, weón! Ok, voy lento pero seguro. Por favor, no me choquen, weón. Por favor, por favor, se lo suplico. Quiero cambiar el... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Sí, Pato! ¡Sí, gracias, Pato! ¡Gracias, Pato! ¡Ok! ¡Oh! ¡Gracias, Pato! ¡No lo puedo creerme todo la vida! ¡Oh! ¡Este auto con Chetumar, hijo de la gran puta, weón! ¡No! ¡Ah! ¡Qué dengue! ¡Weón, yo no puedo pasar! ¡No! ¡No choqué! ¡Ok! ¡Está la hueá no llegué, weón! ¡Uuuh! ¡Está la hueá! ¡Sale, culio! ¡Oh, finalmente! ¡I was here! ¡I was here con Chetumar! ¡Buena toma, weón! ¡Llegaste! ¡Let's go! ¡Puta, voy como cuatro autos atrás, culio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me estás chocando de atrás, mata! No puede ser, no puede ser. ¡No, no! ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese, joder, puta? ¿Con qué ca-? Se cagó, se iba primero. Ok. Llegó el momento. ¡Puta el sapo, con Chetumar! ¡Ya, sacale la autorrampa! ¡Cagaron, hijos de puta! ¡Me voy a vengar ahora! ¡Ah! ¡Recién ahora! ¡No me importará! ¡No! ¡Pero con Chetumar el primer! ¡Basta! ¡No, basta! ¡Sale, Claudio, culiao! ¡Estúpido, hijo de tierra, weón! ¡No! 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 no uuuh la claude va pasando por el signo parry va pasando por el signo parry uuuuh Pato eres estupido pero que huea Pato eres estupido ok me sirvió la boltereta ahora que huea esta muriendo el pato no me choquen que huea di como 10 vueltas Claudio, panas, Claudio, panas, nice Ya, 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 te dejo, te dejo Te vamos a tomar una ambulancia No, no, no hay ninguna ambulancia Ahí va a saltar, salto Buena, buena, Pato Ah, que cheto, man Buena, culiao Ahí viene otra, ahí viene otro Oh Pero no, no, porno, de la puta Hijo de culiao Buena, Ponto, buena, muerto No, no, no No, no, no Que huele, huele Necdra Llego, 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 llego Llego, llego, llego Buen confirmado Oh Uh, no me choquen Oh El aire, el aire No puedo parar, no puedo parar No 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 Vete bien, anda por ahí, yo voy por acá Si puede ir, si queda como media hora Ah, busca que Estoy buscando al Claudio No me toques Detrás de ti, Vicente Estás detrás de ti, imbécil Oh Oh Esa hueá fue de película, huevo No No Déjenme pasar, por favor No pasa, por mí Pase, 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 pase Este auto-puleado es insano ¿No queréis jugar carreritas Jai, huevo? No estoy pasando la raja, mucho Yo voy a jugar otra cosa Oh Estas son las carreritas, puhue Oh, que rica Uhhh Uhhh, ¿quién viene ahí? ¿Quién va primero? Chilli, te ayudo No No Cuídate la más, puhue Oye, huevo, yo voy segundo, cuyado Es Miki Con toda primero Voy segundo Choqué con Javi ¿Para de chocar? Pudupia primero Pudupia primero Pudupia primero Pudupia primero, focus, focus No voy primero, huevo Oh, no llego Oh Vida la hueá Esa ha hecho conflicto real, hueón Oh Oye, este culiado criminal, hueón Lo quiso cargar Oh, el convoy Oh, okey Muere Jajaja Nooo Ooooo Nooooo Vato culiado, te vi morir Que hueón, salió una canción de ¿quién quieres ser militar? Oh, pero me cayó una ambulancia en la cabeza, culiado Yo iba a llegar weon Claudio, Juliado es mi nemesis weon No le hay que pasar, no le hay que pasar Dale, 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 role, role, le damos Votala barrero, por favor Muere pato Weon estan haciendo ooooh Que grande tuyo Vicente eh Votala weon a salir de... Que estuvo free Salí de ese weon